Hacía un número de paridades con políticos. ¿Te imaginas? Sí, y pondría a gente de circo en el Congreso. Ernest Valderio, muchas gracias por participar. Un placer. Estás de estreno con maridos. Hola, ¿necesitas ayuda? No, lo de ponerme en medio de la carretera es un truco que uso para conocer gente. Me gusta tu humor. Bueno, pues Ernesto, muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer. Ya sabes que aquí preguntamos siempre cuándo fue la primera vez que te reconocieron por la calle después de salir en pantalla. Ay, pues la primera vez... Bueno, no me acuerdo. Lo primero que me ha venido. Eso, eso. Eso es lo que quiero saber. Una vez caminando por la calle Hortaleza de Madrid, doblo Gran Vía, camino por la calle Hortaleza, te estoy hablando hace 30 años, yo hice una película que se llamó Tengo una casa. Y dos chicas pasan por delante. Ahora esto es un gesto que yo lo tengo muy asociado, el codazo que le da una a la otra. Ah, mira. En ese momento era algo inusual para mí. Pero entonces veo que una le hace tiki y justo cuando pasa por aquí dice, el de Tengo una casa. Ah, fíjate. Y esa fue, creo que es la primera vez que he sentido. Hola, pues mira, han visto. Pero ¿y esa fue tu primera aparición en pantalla o ya habías aparecido? Ya había aparecido. Ya había aparecido, pero esa quizá, no, era como mi segunda película. Pero quizá era como la primera que tenía un poco más de repercusión. Y había trabajado en televisión también, pero pequeños papeles. ¿Y tu primer recuerdo televisivo como niño? Bueno, te puedo hablar de un globo, dos globos, tres globos. ¿Ese es el primero? Yo creo que en España sí, porque luego, claro, yo me vine aquí a España en el año 74. No, claro, puede ser argentino el recuerdo. Luego de allí no, ya creo que ya es más aquí. Sí, porque además me acuerdo que mis padres, que vino mi padre con otro actor argentino, amigo él, vivíamos en Parque de Lisboa. Y lo recuerdo, lo recuerdo a ellos de trayendo una televisión, en blanco y negro, pequeñita. Yo creo que es la primera vez que recuerdo de ver aparecer ese aparato. Yo tendría cinco años. Ah, sí, ¿eh? Y trajeron una televisión. Y sí me acuerdo, yo creo que es un globo, dos globos, tres globos. Dime una cosa, en las promociones es algo muy cansado, que sé que es tremendamente fatigoso para los actores, pero si no estuvieras de acuerdo con el resultado, si no te gustara el resultado, ¿me lo dirías? ¿Habrías aceptado hacer la promo? Sí. Está muy bien eso. Supongo que habrá compañeros que digan, no, pero yo no sé, yo asumo, yo asumo mi parte de responsabilidad cuando acepto un proyecto. Te digo, y salga como salga, si ya he asumido y he aceptado participar, iré a muerte. Ya está, a muerte, claro que sí. Iré a muerte. Se llama ser profesional. Salga de buscar las cosas positivas. Igual me lo notarías. Sí, eso a veces nos pasa. Me lo notarías y a veces tal, lo notaría o sería más críptico, haría respuestas más... De madera. Sí, de madera, más estándar. Vale. Quiero saber si, de todo lo que has hecho, algo que desearías que hubiera funcionado mucho mejor y que no funcionó porque tú le habías puesto el corazón a eso. Mira, que pasa a ver, es matizable lo que te voy a decir, pero yo hice una serie que dirigió Campanella, que se llamó Vientos de agua. Perfectamente. Y lo que sí se... Que era maravillosa. Yo creo que es que es un objeto. Maravillosa. No se ha hecho una cosa así. Vamos. Y menos en ese momento. Telecinco, además. Telecinco, pero la maltrataron mucho. Sí, sí. La maltrataron mucho aquí, mis queridos, de Telecinco. Como que pasaron dos capítulos juntos. Sí. O sea, no sé, no entendí para nada ese manejo. Quizá era como susto a algo que era novedoso. Era maravillosa. Era de más... Era maravillosa. Y luego es una serie que, a ver, luego ha tenido mucha... Porque hasta el día de hoy la gente se acuerda de la serie, gente de un lado, de otro, del charco, la recuerda y la han hecho así como suya. Sí, sí. Ha pasado a ser una serie de culto un poco. Un poco. Pero en el momento y tanto... Y yo sé que en Argentina también hubo cierto maltrato. Se pasó en Canal 13 allí. Pero sí, sí, como que sentí que eso, que merecía otro tratamiento, ¿sabes? Otro cuidado. Y al revés, algo que haya sido completamente inesperado, un éxito que dijeras, madre mía, ¿y esto qué? Sí. Y al revés, te puede decir el otro lado de la cama. Para mí fue una sorpresa. Para nada esperaba yo eso. Nadie casi. ¿Y tú? ¿Qué haces leyendo eso? Pues ya veis. Estas cosas que nos gustan a los hombres. No, primero yo tenía la sensación de decir, ¿qué estamos haciendo aquí cantando, bailando? ¿Estáis seguros? ¿Estáis seguros? Y mira, otra cosa mítica. Eso fue mítico. Pero ahí me acuerdo perfectamente como que me sorprendió eso. Oye, si tú tuvieras que elegir algo que para pasar a la historia de los tiempos de Animalario, que también es un momentazo, ¿qué elegirías de todo lo que hicisteis? A ver, lo que pasa es que, claro, mi relación con Animalario, en realidad, si te soy sincero, o sea, yo como que fundamos... Fundamos Animalario, yo participé en el primer espectáculo. Lo sé, lo sé, lo sé. Sí, bueno. Entonces, yo te puedo hablar, pues para mí eso. Vale. Para mí esa es la esencia de todo. Una cosa, que Alberto escribió sus textos, lo dirigimos entre todos, entre Willy, Natalí y yo, y eso hizo instantáneamente una conexión. Primero entre nosotros y luego con el público, que fue algo... Eso sí que nos ofendió y empezó a crecer por sí solo. Una cosa maravillosa. Empezamos de hacer en un bar que se llamaba El Orán, que nos daban, yo sé si, 300 pesetas por hacer eso, a de repente crecer y ir a un sitio más grande, una sala más grande, el teatro al fil, de ahí una gira. Bueno, pero ahí como que se gestó la esencia de hacer algo por el... de juntarnos, de ser autosuficientes, de juntar nuestras capacidades y simplemente hacerlo. Hay una cosa de... en la película, que yo no sé si tú eres consciente, claro, los que te vemos sabemos perfectamente que... o sea, no puedes evitar reírte, ¿no? ¿Tú esto cuando lo haces, cuando lo estás haciendo, eres consciente de que nos vas a hacer reír? A veces sí. A veces sí, a veces me sorprende, pero sí como que tengo una especie de detector ahí. Sé cuando algo puede ser susceptible de convertirse en un gag o de provocar hilaridad, ¿sabes? Y sobre todo es algo que tiene que ver más con una construcción, ¿sabes? Una construcción dramática, algo de poner al personaje en un... No de una manera de hacerlo o de una manera de decirlo, sino de poner al personaje en un punto de tener que mostrar su miseria de alguna manera, ¿no? Tiene que ver eso con... Sí, mostrar la vulnerabilidad, el tipo de alguna manera, pero tiene que ver mucho con la construcción, con la construcción del personaje. ¿Y tú recuerdas el momento en el que viste algo en teatro, en el cine, en la tele y dijiste yo esto lo sé hacer, lo quiero hacer, lo puedo hacer? A ver, yo sé, sí, me acuerdo, mi tía era directora de teatro y fue, viendo una obra que ella dirigió, dije, yo quiero hacer esto. O sea, mira que había visto a mi padre muchas veces y quizá por un lado a mí me está un poco harto, o sea, como que rechazaba que me dijera, vas a ser actor como tu padre y tal. Pero por otro lado siempre estaba jugando al teatro, pero bueno, fue una vez que vi una obra que se llamaba Cuentos a la hora de la siesta, que dirigía mi tía. ¿Pero aquí ya o en Madrid? Aquí, aquí en Madrid. Pero ya te digo eso con 16, 17 años. Y entonces fue, eran actores adultos que hacían de niños y jugaban en una especie de escampado. Y sucedían cosas de repente muy brutales entre ellos, ¿no? Y fue a terminar de ver esa obra y le dije a mi tía, oye, ¿esto cómo es? O sea, ¿cómo hago yo para hacer esto? ¿Hay algo que de niño no te perdieras nunca en la tele? Sí. Mira, no me gustaba perderme para nada, ni Los hombres de Harrelson, ni Stark y Hatch, ni el 1, 2, 3. Sí, tres míticos programas. ¿Sabes? Eso, pero claro, era cuando había dos cadenas. Los hombres de Harrelson lo quería ver a toda costa, Stark y Hatch sobre todo también, y el 1, 2, 3 también. ¿Y has vivido alguna vez sin televisión? Sí, pero bueno, no en una casa mía. No en una casa mía, no. No, más de vacaciones. Más cuando he ido a casas de vacaciones. ¿Tú tienes momentos incómodos que hayas vivido en el audiovisual? Rodando, participando en un programa, ¿o no tienes esa sensación? Sí. Para mí Hatch es que actuar es un momento incómodo por sí. ¿Y tienes placeres culpables en la tele? A la hora de ver, como espectador. Sí. Ah, bueno, pensé que era cuando trabajando en el... No, 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 como espectador, como espectador. ¿Trabajando tienes placeres culpables? Sí. ¿Cómo qué? Pues el placer que me da cuando termina la jornada. Ah, bueno. Hombre, pero eso no es un placer culpable, eso es lo normal. Me voy a mi casa. Eso es lo normal, todos queremos irnos a casa, claro. No, como espectador. ¿Placer culpable? Bueno, pues me encanta, disfruto mucho cuando alguien se cae, ese tipo de cosas. ¿Sabes? Eso me hace mucha gracia. O alguien que esté en problemas, o sea... Oye, ¿y lo que más te interesa de tu trabajo en pantalla qué es? A ver, no sé, me interesan muchas cosas. Sí, pero si tienes que destacar algo por encima de todo, algo que te provoque todavía, después de tantos años, el entusiasmo. Al margen del dinero. No, claro. Yo creo que, bueno, ahora me viene la imagen del teatro, sobre todo, pero bueno, si es en el audiovisual... No, no, en tu trabajo, ¿eh? He dicho pantalla. En mi trabajo, algo que tiene que ver con la construcción del personaje, eso me apasiona. Todo el trabajo previo para investigar, toda la investigación que hago antes de abordar un rodaje, ¿no? Todo ese momento de no saber, de no saber qué forma va a tener ni cómo... Y me apasiona ganar confianza en trabajar sin red, ¿no? En ganar confianza en eso, en no prever nada. Y simplemente trabajar con tu estar. Y con estar ahí y atreverte a que sucedan las cosas. Y eso te sigue motivando, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y lo que más te angustia? Y me angustia, quizá que no se puede cambiar, sobre el audiovisual, que no se puede cambiar, ¿no? Cuando lo has hecho, ya ha quedado. Por eso el teatro me gusta, porque siempre queda la función del día siguiente. ¿Tú todavía tienes momentos en los que lo pasas mal por la incertidumbre laboral y profesional, o ya no? Bueno, en cierta medida, mal. Pasarlo mal, no. Me puedo preocupar más o menos. Pero mira, por suerte, yo creo que también es algo con lo que he contado siempre. Así, ¿eh? Y sí, con que me ha venido un poco de serie a través de mi padre y la manera de relacionarse. Bueno, pero tú has sido un hombre muy afortunado. He sido muy, 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 y lo soy. Y lo soy. Por eso te quiero decir. Pero en cierta medida, bueno, todos estamos a merced de esa inseguridad. Dime la serie en la que te quedarías a vivir. En El Señor de los Anillos, no, porque eso es mucho orco, mucha movida. O Trons, tampoco. Yo he pensado en Downtown Abbey. Ay, sí. También me encanta ahí. Te quedas, sí. Pero arriba o abajo? Si te pones, no sé. Un tiempo abajo y otro arriba. Vale. ¿La tele la ves tumbado, sentado, a solas, en familia? A veces veo tumbado. A veces veo en familia, sentado. Todo tipo de... Todo tipo de posturas. Mira, esta noche puedes programar un prime time. En una plataforma, en una cadena convencional. De 9 a 12 de la noche. Y puedes hacer lo que te dé la gana. Hostia. ¿Qué haces? ¿Qué ves? ¿Qué quieres que veamos? ¿Qué pongo? Te voy a decir lo que me ha dicho Paco León. Y así y tal. Paco León haría una gala de variedades de toda la vida. Llevada al siglo XXI. Es decir, ¿sabes? Un sábado noche, ¿te acuerdas? Mola. Pues eso haría. Muy heterodoxo y tal. Está muy bien. No pondría políticos, que son los que más salen en la tele. O les pondría, pero haciendo eso. Hacía paridades con políticos. ¿Te imaginas? Sí. Y pondría a gente de circo en el congreso. Muy bien. Estaría bien esto. Tienes un folio en blanco ahora, este. Y puedes hacer, puedes firmar aquí, puedes poner lo que te gustaría hacer en tu universo. Lo que quieras. Tienes límite de tiempo, de dinero, de factura, de todo. O sea, lo que te dé la gana. ¿Qué haría? Pues mira. Cogería toda la riqueza del mundo y la volvería a repartir. Ah, muy bonito. Yo te hablaba de tu profesión. Ah, pues de mi profesión. Pero puede ser esto también. Yo digo, yo soy Dios. No, claro. No, yo te hablaba solo de tu profesión. No aspiraba a más, claro. De mi profesión. De tu profesión, sí. Vale, ¿qué haría? Sí, hay gente que me ha dicho, hacer el zorro. Yo qué sé. No, por ejemplo, es un ejemplo. No sé, me quedo un poco así. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué haría? Sí, una versión, una serie sobre Pedro Gurdemalas de Cervantes. Me encanta ese personaje. Porque tú lo he dicho, ahora me lo van a copiar. Pero molaría mucho. No te lo van a copiar. ¿Sabéis quién es Pedro? Sí, sí, sí. Era Pedro que finalmente... Nunca había pensado. Sí, sí, totalmente. Y finalmente termina siendo actor, que es donde puede ser todos los oficios. Nunca había pensado que tuviera una serie. De recrear bien esa época cervantina en una serie, pero bien moderna, con ese personaje de Pedro Gurdemalas como líder. Muy bien. Sí. Apuntado queda. Te voy a dar cuatro opciones y tienes que elegir. Vale. Esto es el final. Participar en Supervivientes VIP. Que una expareja tuya salga contando intimidades en un programa de televisión. Ser jurado en un talent con gente que detestas y en un programa que también detestas. O sentarte y esperar la muerte en una cuneta. Hostia, qué chungo todo, ¿no? Hombre, claro, es que de eso se trata. Piénsalo, ¿eh? ¿Cuál era la primera? Participar en Supervivientes VIP. Hostia. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Pues... Tengo que ser real. La tres no, la cuarta, la última no la voy a elegir. Entonces me ha tocado, pues lo menos malo de todo, que también es chungo, es la de ser jurado en un talent. No, porque... Todo el mundo la elige. Sí, ¿no? Sí. Que con gente que detesto, pero ¡oh! Qué chungo. Sois muy maquiavélicos. Bueno, Ernesto, un placer ir al cine a ver Maridos. Maridos. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Estamos encantados de que hayas participado. Igualmente. Como siempre. Un gusto.